Un saludo especial para ti. Hoy quiero enseñarte una estrategia de prospección para redes de mercadeo demasiado simple, demasiado sencilla, pero demasiado útil y poderosa. Una herramienta que te va a servir en toda ocasión, en todo momento, a todo lugar al que vayas. Puede ser virtual, puede ser presencial, es indiferente, porque apela a lo que las personas más quieren y se los vas a hacer entender de una forma demasiado sencilla y es la habilidad de aprender a preguntar. Por ejemplo, y la estrategia es la siguiente. Supongamos que tú un día estás en un supermercado y conoces a una persona que tiene buena actitud. Tal vez el cajero es una persona con buena energía o el asesor del lugar es una persona que es amable y tú percibes que esa persona puede ser un buen elemento para tu negocio, puede ser una buena ficha o una buena pieza de tu equipo. Entonces tú simplemente empiezas a conversar y en algún momento de la conversación le haces la siguiente pregunta y es, si yo te muestro algo con lo que tú de aquí a dos o tres años te puedes estar ganando tres, cuatro veces más de lo que te estás ganando en este momento y puedes tener más tiempo, ¿te gustaría conocer de qué se trata? Ya, esa es la estrategia. Si tú haces esa pregunta, en la gran mayoría de los casos, por no decir que en casi todos los casos, la persona te va a decir que sí, me interesa. Ahora, tú tienes que recordar algo. Cuando nosotros prospectamos a las personas, nuestra intención no es que entren al negocio. Eso viene más adelante. Nuestra intención es agregar un nuevo nombre a nuestra lista de contactos, tener un candidato más al cual le podamos mostrar nuestra oportunidad de negocio. Bien, entonces en ese caso, si tú le preguntas a la persona, si yo te muestro algo con lo que de aquí a dos o tres años fácilmente te puedes estar ganando tres, cuatro veces más de lo que hoy día te ganas y de esa forma vas a poder tener más tiempo o te vas a poder dedicar a lo que te guste, te gustaría conocer de qué se trata, lo más normal es que la persona te va a decir, sí, sí me interesa. Entonces tú le dices, mira, hagamos una cosa, dame tu número, dame tu teléfono, esta semana o la otra yo te escribo o te llamo y te hablo de algo que yo sé que posiblemente te puede interesar y te puede servir como me ha servido a mí. Ya está. No tienes que entrar a explicarle inmediatamente el negocio, no tienes que entrar en demasiados detalles. Eso sí, te recomiendo que procures llamar o contactar a esa persona al otro día, máximo a los dos días, para que no se olvide de ti. ¿Estamos? La prospección, me he dado cuenta en mi experiencia, debe ser consigo su número hoy y máximo a los dos días ya lo estoy agendando para que venga y escuche el negocio, para que podamos reunirnos, para que podamos conversar al respecto. Porque si lo prospecto hoy y lo vuelvo a llamar en un año, ya esa persona no tiene ni idea de quién soy yo. ¿Estamos? Ahora, esta pregunta, vuelvo y te repito, la puedes hacer en todas partes, en todo contexto. Pero tú me dirás, Juan, ¿y cómo hago, cómo llevo la conversación para poder hacer esa pregunta? Pues es sencillo. Yo te recomiendo que, y esto es algo importante para todos los networkers, empieces a mejorar tu habilidad de conversar con las personas. A donde sea que llegues, sonríe. A donde sea que llegues, saluda. A donde sea que llegues, intéresate por las personas. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal el día? Las personas en general no son así. La gente no se interesa por la otra gente. Pero los networkers sí, porque nosotros estamos construyendo un negocio de personas, de líderes, para ser más exactos. Por consecuencia, tenemos que estar al acecho todo el tiempo. Ojo, nosotros no nos vamos a firmar a todo el mundo, pero sí tenemos que estar alertas. Porque recuerda que nosotros somos como cazatalentos. Imagina que tú eres una persona que trabaja para el Real Madrid, el club de fútbol. Y tu tarea es viajar por el mundo buscando niños promesas. O sea, niños de 10, 11, 12 años que en su equipo, o en su ciudad, o en su país, se destaquen futbolísticamente. Hay muchas personas que se dedican a eso, a hacer cazatalentos. Y cuando encuentran una promesa, cuando encuentran un diamante en bruto, dicen, este chico va a ser un crack. Luego entonces, lo agarran y empiezan a entrenarlo, empiezan a desarrollarlo, lo van volviendo un gran jugador, le empiezan a trabajar la mentalidad, la alimentación, en fin. Hasta que un par de meses o años después, ese chico, que era un diamante en bruto, se le quitó lo bruto y quedó lo diamante. Es decir, se convirtió en un gran jugador. Nosotros funcionamos de una forma similar. Nuestra tarea es estar buscando promesas. Estar buscando líderes, estar buscando personas que tengan buena actitud, gente que quiera salir adelante, personas que sean inconformes con su situación actual. Ahora, no todo el mundo está en búsqueda de algo, y eso es importante que lo sepas. De 100 personas a las que tú prospectes, no todas van a hacer el negocio, de hecho una minoría. Pero no importa. Porque recuerda que nuestro negocio no se trata de conseguir mucha gente. Se trata de conseguir unos pocos traídos por ti, pero luego esos pocos se vuelven varios, esos varios se vuelven muchos, esos muchos se vuelven un movimiento, y cuando menos piensas en el ejercicio de hacer el negocio, construyes una red gigantesca. Pero también lo puedes hacer, por ejemplo, de forma virtual. Si tú conoces a una persona por redes sociales, puedes hacer esa pregunta. Si yo te muestro algo con lo que de aquí a dos o tres años, te puedes estar ganando tres, cuatro, cinco veces más de lo que hoy día te ganas, o te puedes estar ganando cuatro, cinco, seis, siete, diez mil dólares al mes, ¿te interesaría conocer de qué se trata? La persona te puede decir, no, no me interesaría. Entonces, tú le puedes preguntar, ¿y por qué no te interesaría? No, es que estoy muy ocupado ahorita porque tengo mi empleo, estoy estudiando, tal cosa. Perfecto. Pero esa es una frase que es bastante atractiva. Esa pregunta que tú le estás haciendo a la gente llama mucho la atención. O sea, el que te diga que no a esa pregunta es porque sencillamente no es un candidato para tu negocio. ¿Estamos? El común de las personas a quienes tú les preguntes, si yo te muestro algo con lo que de aquí a dos o tres años te puedes estar ganando cuatro, cinco, diez mil dólares extra al mes, ¿te gustaría conocer de qué se trata? Te va a decir que sí. Te va a decir, claro, me interesa, me gustaría. Porque la realidad es que todo el mundo, o quizás la gran mayoría de personas, hoy día están buscando qué más hacer. Si tú le preguntas a cien personas en la calle, ¿a cuántos les interesaría crear otra fuente de ingreso? ¿A cuántos les gustaría ganar más dinero? Pues yo creo que de cien, por lo menos unos noventa te van a decir que sí. ¿Estamos? Ahora, nuestra tarea, y esto es importante que lo sepas, es salir a hacer el trabajo. Hay gente que a veces me dice, Juan, es que a las personas ya no les interesan las redes de mercadeo. Juan, es que la gente ya no quiere entrar a un modelo de negocios como estos. No, no es eso. Lo que pasa es que tenemos unos números muy bajos. Es decir, estamos hablando con muy pocas personas. Si tu muestra demográfica es de tan solo tres personas a las que les presentas el negocio cada semana, pues eso no es una muestra lo suficientemente grande como para sacar conclusiones. Hay gente que me dice, Juan, es que nadie entra a mi negocio. Y yo le pregunto, ¿y a cuántas personas les mostraste el negocio esta semana? Y me dicen, no, a ninguna. Y yo, pues ahí está. Si tú le presentas el negocio a cero personas, cero van a arrancar. Pero si tú le presentas el negocio a diez personas, a quince personas, a veinte personas cada semana o cada dos semanas, pues inevitablemente vas a encontrar a un soñador, vas a encontrar a una soñadora, vas a encontrar a una persona que sí quiera crecer, que sí quiera avanzar. Y esos son los que nosotros necesitamos en nuestro equipo. Pero esta herramienta, esta pregunta simple, si yo te muestro algo con lo que de aquí a dos o tres años te puedes estar ganando dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil dólares extra al mes, o te puedes estar ganando dos, tres, cuatro veces más de lo que hoy día te ganas y puedes tener más tiempo, te gustaría conocer de qué se trata, créeme que va a ser una herramienta que te va a servir muchísimo para que en un ascensor, en un carro, en un banco, por redes sociales, en un restaurante, en cualquier sitio la hagas y esa persona que tienes enfrente, así no tengan mucho tiempo para conversar, te diga, me interesa, ¿por qué? ¿de qué se trata? Dame tu número, esta semana te hablo, te escribo y te cuento algo que estamos haciendo con un grupo de empresarios importantes aquí en la ciudad que posiblemente te puede servir. Ahora, hazlo a tu estilo. Si tal vez en tu ciudad hay algunas palabras que funcionan mejor, está bien, adáptalas. Lo importante es que lo hagas, lo importante es que pierdas el miedo, porque en esa pregunta lo peor que te puede pasar es que la persona te diga, no, no me interesa y si te dice que no le interesa, pues no pasa nada, amor al próximo, se la preguntas a otro y se la preguntas a otro y se la preguntas a otro hasta que aparezca uno que te diga, si me interesa, ¿de qué se trata? Muéstrame, háblame más y con ese tal vez construyes un equipo gigantesco. Si este video te sirvió, como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, sobre todo te invito a que lo pongas en práctica hoy mismo y te empiezas a dar cuenta de los resultados que esto produce. Si aún no haces parte del negocio de gano, como es habitual, te invito a que ni estás en proceso de conocer el negocio con alguien, te invito, si quieres construir una nueva fuente de ingreso, a que hagas parte de nuestro equipo. Escríbenos al correo equipo enricardoroldán, arroba gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos información sobre cómo tú también puedes hacer parte de esto y beneficiarte de esta poderosa industria de las redes de mercadeo. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto. Chau, chau.